Alianza Lima juega el día de hoy contra Carlos Amanucci en Trujillo y Alianza Lima va a ir con algunos cambios para intentar guardar ciertos jugadores. Ya sabemos y ya conocemos que Carlos Zambrano no ha viajado, se le está cuidando para que pueda jugar contra Cerro Porteño ahí en Paraguay, en Asunción, en La Oya, ¿No? Y que pueda tratar de estar al mejor nivel de lo que como lo hemos visto contra Fluminense. Dentro de esos jugadores también Restrepo ha pensado, ha intentado tratar de guardar algunos jugadores para como te vuelvo a repetir, contar con todos los jugadores que jugaron contra Fluminense aptos para el partido en Paraguay. ¿Ok? Y Restrepo ha intentado también cambiar en la parte de arriba. ¿Vale? Te voy a primero contar antes de entrar al detalle de quiénes van a jugar, cómo van a ser y demás. Te quiero contar una cosita, mi rey, para que lo puedas ver. Tú entras a cualquier vídeo mío de mi canal, ¿Ok? Como por ejemplo este que era de justamente el de Zambrano, y abajo en la descripción vas a encontrar que dice únete a mi canal de Tegera. Por favor, mi rey, únete al canal. Somos más de 180 personas adentro, si mal no recuerdo. Únete al canal, le das click, le das ir al sitio, ¿Ok? Pero más de 150 personas dentro del canal, y le das a suscribirte. Open in web o view in telegram, entras, te suscribes al canal. Si llegamos a las 400 personas, vamos a realizar, vamos a realizar un sorteo para todos los que están suscritos en el canal. De momento también, siempre en el canal vas a estar escuchando información mía del canal, de Alianza, las apuestas que te voy a ir dando, si me quieres seguir con las fijas, ¿Ok? Mi código de promoción, y mil y un cosas más, sorteos, entradas, etcétera, para que tú estés inscrito o suscrito en ese canal. ¿Ok? Ahora sí, podemos ir al vídeo. Rápidamente, mi príncipe de Persia, Restrepo ha intentado sacar, cambiar el equipo un poquito, pero manteniendo un poquito el esquema. Y para empezar, un poquito rápido, dos jugadores que todo el pueblo blanqueazul lo estaba pidiendo. Dos. Uno, primero, que le decían que tenía que haber jugado de repente pese a recambio en lugar de Hernán Barcos en el partido contra contra Fluminense, y estamos hablando nada más y nada menos que el repartidor del gol, ¿Ah? El sicario del gol. Nuestro amigo Jeriel de Santis, ¿Ah? De veintiún años, uno noventa y uno para él, es rápido, es potente, sabe jugar muy bien de espaldas, buen juego aéreo, puede, puede, no, mejor dicho, debió, creo yo, ingresar en lugar de Hernán Barcos en el partido contra Fluminense, Restrepo se equivoca, porque es el jugador que necesitamos que tenga más, más este, más minutos para poder contar con él en una cantidad larga de partidos, o sea, ¿OK? Porque si todavía consideran que no está a punto, la manera que esté a punto, es que pueda jugar, que tenga minutos, si no tiene minutos, ¿Cómo va a estar a punto? No se va a poder dar, entonces, necesitamos que el el señor Jeriel de Santis juegue, y la información que tenemos hasta el día de hoy, es que Jeriel de Santis va a jugar el día de hoy, que Jeriel de Santis irá en el lugar del señor Cecilio Waterman, para poder tener, obviamente, estos minutos de Alianza Lima. Ahora, ¿Qué otro jugador Alianza Lima estaba solicitando, lo estaba pidiendo, lo quería, lo requería, y decíamos que tenía que arrancar, que incluso algunos también pedían que tenía que tener minutos contra Fluminense, cuando ya algunos jugadores estaban cansados, sobre todo para atender la pelota, y tratar de lanzar rápido, para los jugadores rápidos, que como era San Delato, etcétera. Bueno, la información que también tenemos es que es otro que tuvo un buen partido, por ejemplo, contra los chancas, es el señor Cristian, el Rusito Aneira. Estaría yendo de titular, reemplazando al señor Kevin Cerna, ¿OK? Si esta información nos la da nuestro amigo Marcelo Merizalde, que le mandamos un abrazo, que estaría reemplazando a Kevin Cerna en esa zona del campo, ¿OK? Como estaría reemplazando a Kevin Cerna para obviamente tratar de darle minutos al Rusito Aneira, que bajo mi entender los necesita, necesita los minutos el Rusito Aneira, para obviamente demostrar y tener y llenarse de ímpetu, porque yo creo que por ahí el Rusito puede ser ese jugador, puede ser ese jugador que falte en Alianza Lima para meterlo y ¿por qué no decir y pensar que que sea ese jugador que tú digas que le falta a Alianza Lima en el primer equipo? Teniendo en cuenta siempre algo, teniendo en cuenta siempre algo, que el Ruso Aneira puede ser titular en en alguno que otro partido cayendo en en la en la sensación muchachos de que el Ruso para todos los partidos tranquilamente, o sea, no no debería ser titular de repente por ahí uno que otro o quizás si le suma también más recuperación de pelota a Alianza Lima, podríamos pensar que podríamos pensar que el señor el señor el señor Neira podría entrar, ¿ok? Ahora, ¿cómo quedaría medianamente, medianamente, cómo quedaría medianamente la la formación de Alianza Lima? Bueno, la formación de Alianza Lima estaría quedando de la siguiente manera. Vamos a ponerte acá, rapidito, obviamente la línea de tres, eso ya está, más que cantado, taparía en el arco campos que necesita minutos, ¿ok? Acá, primer cambio, Garcés ya no va a hacer esto siempre por izquierda, sino iría Aldair Fuentes. ¿Quién pasa a ser Líbero en lugar de Zambrano? El señor Renzo Garcés. Ramos se mantiene por esta zona, por estos lados estará el señor Juan Pablo Freites. Guamán se sigue manteniendo en la como carrilero, porque no, Guamán no solamente te puede dar marcas, sino también te puede dar traje ofensivo, ¿no? Progresión ofensiva. Rodríguez en esta zona del campo, Castillo y Catriel se mantienen junto con Rodríguez, Castillo y Catriel, ¿ok? Y acá viene donde vienen los cambios reales, junto con Fuentes que reemplaza a Zambrano, porque Garcés va por Zambrano, pero el que entra en la defensa es Fuentes. Iría Neira y Jeriel de Santis. Esta es información de nuestro amigo Marcelo Marizalde, así iría Alianza Lima ante Carlos Zamanucci con estos cambios y Jeriel de Santis y Neira de titulares. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? A mí en lo particular me parece un buen once. Yo te quiero leer en los comentarios para que tú me digas qué es lo que opinas y obviamente como siempre, arriba Alianza toda la vida. Cuídate mucho. Chau, chau. Mateo. Mateo. Mateo.